Los integrantes de la red colocaron una clínica rodante donde se ofrecían pruebas gratis a las personas para conocer si portaban la enfermedad del VIH. Según la representante del Hospital Regional de Quiché, los casos de SIDA van en aumento en el departamento, atacando tanto a hombres como a mujeres. Al año 2017 se detectaron 24 casos de VIH acá en el departamento, que eso engloba lo que son los municipios, entonces el reporte es a nivel departamental. Resaltaría San Bartolo, San Antonio de Lotenango, Chiché, que son uno de los más cercanos al departamento. Las estadísticas prácticamente nos reportan que dos hombres, una mujer es VIH positiva, entonces podríamos decirle que van de la mano en los sexos. La gran mayoría de las personas que realizaban la prueba respiraban profundo, al conocer que no eran portadores de la enfermedad del VIH. Muy tranquilo, porque estoy sabiendo que está bien mi sangre y eso se alegra, me fortaleza. No solo el día hoy 30, no solo el 1 de diciembre, sino que cualquier fecha del año pueden acercarse a los centros de salud, al hospital, en APROFAM, que también es otro lugar que también oferta este tipo de pruebas gratuitas. Por una Guatemala en paz, Jessica Tol.